Bienvenidos a Universo ES y como ya saben en el canal venimos con él. Así llegan los legionarios para estos partidos de la triple fecha. Y me está acompañando a mi amigo Jesús para hacer el análisis de todos los legionarios y revisar con qué números y estadísticas llegan para estos partidos. Un saludo Jesús. Muchas gracias como siempre por la invitación a tu canal y como siempre un verdadero placer estar aquí. Y empezamos con defensas, volantes y delanteros finalizamos. Empezamos con Alexis Larín, jugador de comunicaciones de la Liga de Guatemala. Llega con cinco partidos jugados, cuatro de ellos como titular y uno entrando al cambio que este partido fue en la Copa de CONCACAF ante Alianza en Guatemala. Lleva una asistencia en los últimos cinco partidos. Jesús. Sí, bueno, sabemos que es un jugador que es fijo en comunicaciones, que es una pieza fundamental y que juega prácticamente todos los partidos. Y pasamos rápidamente a Eric Zabaleta, el Toronto FC. Aquí hay que hacer una pequeña puntualización porque él está a la espera de la confirmación que el examen será el día de mañana. A ver si al final termina llegando para el triple fecha o no. Lleva jugando tres partidos de los últimos cinco. Había recuperado la titularidad en los últimos, en los primeros partidos, perdón. Pero al sufrir un fuerte golpe en el partido ante Colorado, no puedo disputar los últimos dos partidos por el MLS. De los tres partidos disputados, lleva dos como titular y uno entrando al cambio. Sí, bueno, sabemos que Eric Zabaleta es un jugador muy importante en la selección, con Hugo Pérez, titular indiscutible. Pero es cierto que en estos últimos tiempos ha ido perdiendo el sitio en Toronto. Esa buena noticia de que parecía que nuevamente volvía a lo que es la titularidad y esa desafortunada lesión, que ni contra Cincinnati ni contra el Chicago Fire estuvo tan solamente ni siquiera convocado. Y bueno, veremos a ver en esos últimos exámenes si pueda estar ante Panamá. Un jugador que viene teniendo muchos partidos y ya lo estamos hablando, es Alex Roldán del Seattle Sonder de la MLS, que llega con siete partidos jugados de los últimos siete, disputados en total por su equipo, tanto partidos por MLS como por la Copa, en esta hay que hacer una puta lesión. En esta Copa se jugó entre equipos de la Liga MX y la MLS, donde disputaron la final. Cinco de ellos empezó como titular y dos entrando al cambio. Estos dos que entran al cambio, jugó gran parte del segundo tiempo, pero recordemos que fueron mucho más, por darle un poquito de descanso al jugador. Jesús. Sí, bueno, después del partido contra Canadá, ha jugado siete, de los siete que ha jugado Seattle Sanders. Y bueno, pues hombre de muchísima confianza de su equipo, titularísimo. Incluso, un poco para que la gente se haga una idea, cuando terminó el partido de Canadá, dos días después, jugó el partido con Seattle Sanders. Fue suplente, pero tuvo minutos. Entonces, bueno, viene con ritmo y viene en muy buena dinámica. Basamos de un jugador que es bastante discutido por la afición. Unos lo quieren, otros no. Y estamos hablando de Darwin Seren, del Houston Dynamo. De los últimos seis partidos disputados por su equipo, Darwin Seren ha jugado cuatro como titular y dos entrando al cambio. Recordemos que Darwin Seren viene teniendo una curva ascendente con su equipo. Recordemos que en sus primeros partidos no era considerado a lo largo del campeonato como total, pero ahora vemos que actualmente es un jugador importante para el equipo y lo demuestra con cuatro titularidades y dos entrando al cambio. Jesús. Bueno, no viene en buena dinámica lo que es el Houston Dynamo, sin conocer la victoria de los últimos tres partidos, pero es cierto que Darwin Seren viene jugando 30 minutos contra el Sporting Kansas City, el encuentro completo frente a Vancouver Whitecaps, o sea que viene con un muy buen ritmo y ojalá que pueda dar también un buen rendimiento, el cual de momento con Hugo Pérez tampoco es que haya sido sobresaliente el rendimiento de Darwin Seren. Y ahora pasamos a uno de los jugadores más queridos por la selección de los recientemente conocidos. Estamos hablando del Sayayin, Amando Moreno, del New México, de la UCL Championship. Llega con muy buenos números, ha jugado la totalidad de los partidos con su equipo, cuatro como titular y uno entrando al cambio, de los cuales ya ha marcado dos golazos el jugador Amando Moreno. Jesús. Pues sí, en buena forma, metiendo goles con confianza, el gol frente al Louisville City, también contra el Real Monarchs, aparte de eso moviéndose mucho, con mucho dinamismo, con mucho ritmo, la verdad es que muy muy interesante el estado de forma actual de Amando Moreno, que seguramente vaya a ser un hombre importante ahora en esta triple fecha. Y otro de los jugadores bastante queridos por la afición, estamos hablando de Enrico Dueñas, del FC Eidoben, de la segunda división de los Países Bajos, dos similares números que Amando Moreno, pero con mayor efectividad, ya que va disputando cuatro partidos y va marcando dos goles, de los cuales dos ha disputado como titular y dos ha entrado al cambio, pero jugando gran parte del segundo tiempo, es decir, completando los segundos tiempos. Así que Jesús, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues, sabemos que no tenía una buena dinámica en el Vitesse, querían darle minutos, y la verdad es que los está teniendo bastante en el Eidoben, jugando todos los partidos, cierto es que algunos, pues no de titular, pero lo están llevando bien, y aparte siendo diferencial, con goles, con algunas asistencias, buenos pases filtrados, así que muy bien el estado de forma actual de Enrico. Y pasamos a Cristian Martínez, del San Carlos, de la Liga Tica, llega con muchos minutos de sus últimos cinco partidos, dos ha jugado con su equipo, dos como titular, y tres entrando al cambio de sus últimos cinco rivales, de los más destacados que ha enfrentado Cristian Martínez, estamos hablando de la Juelense y Zapriza en la Liga Tica. Jesús. Pues sí, en este caso el futbolista Cristian Martínez, que la verdad es que es un jugador que nos ha gustado mucho en ese centro del campo, jugó 45 minutos frente a Pérez Celedón, también contra a la Juelense, bueno, futbolista que parece que a Hugo Pérez le gusta mucho, y vamos a verle ya en dinámica con la selección en partidos oficiales. Y un jugador que viene siendo bastante despedido por la afición, y estamos hablando de Pablo Punja del Viking World de la Liga de Islandia, ese es el jugador que llega con mejor número de asistencias en sus últimos compromisos. Dio tres asistencias y viene de ganar la Liga y ser finalista en la Copa al jugar pues la semifinal, jugando todos los partidos, siendo titular y fundamental, así lo dijo el técnico para su equipo, el Viking World. Jesús. Pues sí, bastante tiempo que no veíamos a Pablo Punjet con la selección, por unos motivos u otros, pero desde luego se podría decir en claro que es de los futbolistas salvadoreños, que en mejores formas están, al menos del extranjero, y que nada, pues vuelve a la selección, el mismo dijo que es un orgullo y que viene con una ilusión tremenda. Y ahora pasamos a Joshua Pérez del Miami FC de la West Leigh Championship. Para esta fecha llega con mejor ritmo que su anterior convocatoria, los últimos cuatro partidos han jugado todos, uno como titular y los otros tres entrando al cambio, pero la mayoría de los casos ha disputado prácticamente todos el segundo tiempo. No registra asistencia ni goles, pero sí hay que rescatar que él ha iniciado las jugadas que han terminado finalmente, aunque han culminado con gol o como jugada peligrosa. Jesús. Bueno, lleva poco tiempo en el Miami FC, entonces pues está entrando cada vez más en dinámica con el equipo. Y bueno, jugó más de media hora contra el Loudoun United, también casi 60 minutos frente a Charlotte. Así que bueno, sabemos que es un jugador joven, ¿no? Tiene todavía 23 años, pero tiene que dar más de si en este caso Joshua Pérez, tanto con su equipo como también los minutos que le vaya a dar Hugo Pérez en la selección. Y ahora pasamos a hablar de un jugador que había ilusionado bastante en la Copa de Oro, pero poco a poco se ha ido apagando esa racha positiva que venía. Estamos hablando de Joaquín Rivas del FC Tulsa, que ha perdido algo de protagonismo con su equipo en sus últimos cinco partidos. Ha jugado tres como titular y dos entrando al cambio, de los cuales disputó 16 y 21 minutos, perdón, Jesús. Sí, el último encuentro frente al Memphis, 60 minutos. Tampoco viene muy bien el Tulsa, perdieron contra Memphis, empate contra el Sporting Kansas City, el Fial, contra Austin Ball igual perdieron. O sea, son cuatro partidos consecutivos en los cuales no consiguen ganar. Y bueno, un jugador aquí en Rivas que no está en su mejor momento, ¿no? Podría decirse, ¿no? No viene dando goles, no viene metiendo también asistencias, no viene en su mejor momento, pero viene jugando algunos encuentros. Y ahora pasamos a hablar de Walmer Martínez del Harvard Athletic de la USL. Es otro de los jugadores que no llega con muy buenas estadísticas. Los últimos cuatro partidos ha disputado con su equipo, solo ha disputado tres y ha jugado entrando al cambio en todos ellos. Estamos hablando que en uno sumó 23 minutos, en otro 22, y en otro jugó tres minutos de los encuentros. Jesús. Bueno, meses anteriores sí veíamos a Walmer que era más titular en el Harvard Athletic, y ahora en estos últimos tiempos, pues no. Es jugador de recambio que entra en los segundos tiempos. Contra el Charlotte jugó 20 minutos, contra el Real Monarch 3 nada más. Entonces sabemos que ahora está con un rol secundario en su club, pero bueno, tiene 23 años y tiene un buen potencial. Y para cerrar, con broche de hora, estamos hablando de Cristian Sorto, del Río Grande, de sus últimos cinco partidos. Lleva jugados cuatro como titular y uno entrando al cambio. De lo que va de toda la temporada, suma tres goles y cuatro asistencias, y es uno de los jugadores que probablemente estará debutando con la selección ya en partidos oficiales. Jesús. El último encuentro contra el Real Monarch, 87 minutos, titularidad para Sorto. Aparte, con buen desempeño, ganaron 3-0, luego 20 minutos contra el New México. Y bueno, esos son, digamos, los últimos encuentros que tenemos de referencia de Sorto. Que viene bien, viene bien, y yo creo que también va a venir con confianza y motivación para esta triple fecha. Parecer de ti Jesús, y sin más, yo me despido, Jesús. Muchas gracias, como siempre, por la invitación a tu canal, y nos vemos en próximas ocasiones. Chau, chau.